Música Cárgalo todo a mi cuenta Yo pagaré lo que quieras Si así consideras que estamos en la paz Nada te salgo de bien a dos Pero con tal que te vayas Tus deudas pasadas te voy a cobrar Más vale tarde que nunca Porque si no me desepido Tan solo un mendigo a tu lado seré Vete sin darme la mano Piensa que soy un extraño Y olvide el cariño que un día te brinde Nadie te obliga a creerme Yo soy el mismo de siempre Ni pierdo ni gano contigo o sin ti Tú has tu vida y tu suerte Pero de aquí en adelante Tan solo tus actos me dependen de ti Cárgalo todo a mi cuenta Yo pagaré tus errores Y todo lo malo Que me dejas así Pero no vuelvas conmigo Porque ya está decidido Que nunca en la vida Regreses a mí Que nunca en la vida Perfume de Cárdenas Perfume de Cárdenas Perfume de Cárdenas Perfume de Cárdenas Tiene tu boca Bellísimos bestellos De luz De luz en tu vida Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos Se mueven tus cabellos Tu alombas en el amar Tu cuerpo es una copia De luz en la vida De luz en la vida De luz en la vida De luz en el amor De luz en el amor Que viven las mujeres Cuando deben pasar Y llevas en tu alma Y llevas en tu alma Y llevas en tu alma Perfume de gardenias, tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor. Tu cuerpo es una copia, de velude, si eres, que le vivían las mujeres, cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma, la virgina de oscureza, por eso es con tu belleza, de un místico panor. Perfume de gardenias, tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume del amor.